¿Qué tal? En vídeos anteriores habíamos visto la variante Tarrache dentro de la defensa francesa, si no la recuerdas te dejo el enlace por aquí y en la descripción del vídeo. Hoy nos centraremos en la variante clásica. Las jugadas de esta variante son las siguientes, el blanco comienza con peón E4, el negro responde con peón E6, ahora se juega peón D4 y el negro termina con peón D5. Lo más común es jugar caballo a C3, de aquí se puede desprender el alfila B4, donde llegaríamos a la variante Weinerberg, también se podría jugar peón D por peón E y llegaríamos a la variante Rubenstein, aunque lo más común dentro de la variante clásica es jugar caballo a F6. Ahora el blanco puede jugar peón E5, adelantando a su peón y atacando al caballo, llegando a la variante Steinit, pero jugaremos alfila G5, ya que desarrollamos una pieza y estamos atacando a este caballo. De aquí el negro puede jugar nuevamente al alfila B4, llegando a la variante Makuchen, o bien dejarlo en E7, siguiendo con la variante clásica, y así zafando al caballo de la clavada. Pero lo que se ha visto mucho últimamente es posponer esta jugada y venir con la captura del peón de E, para que el blanco capture con su caballo, y ahora sí el alfil AD7, que sería la variante Burn. La variante clásica es probablemente la más flexible de todas dentro de la defensa. Muchos jugadores son amantes de esta, entre ellos el campeón actual Magnus Carlsen. Las piezas blancas tratarán de que el alfil negro de casillas blancas se quede el mayor tiempo posible en su casilla de inicio. También cuidarán mucho del peón de D4, ya sea con el peón de C, caballo a F3, y preferirán enrocarse por el flanco de rey. De igual forma, su ataque se centrará principalmente en este lado. Por su parte, las negras tratarán de buscar cambios en el centro y así llegar a un final igualado. En este caso, las piezas negras prefieren atacar por el flanco de dama. Ahora te presento una partida donde se utilizó dicha variante. Esta es de un encuentro entre Sam Kazaní contra Bjorn Klausen jugado en Estocolmo en el 2016. La partida comenzó con peón de D4, caballo F6, caballo C3, D5, alfil a G5, peón E6, y peón E4, llegando a la variante clásica. Se jugó alfil E7, peón a E5 y el caballo retrocedió a D7. Aquí algo muy curioso, el blanco decidió jugar peón H4, preparando un ataque a Lequín Chatard. Que si quieres saber más de este ataque, déjame un comentario aquí abajo y haremos un video exclusivo. Dicho ataque puede dar ventaja definitiva para las piezas blancas. Veamos qué se jugó aquí. El negro siguió con peón C5, y aquí se prefiere jugar alfil por E7. Ya que si la dama toma vendría un caballo a B5 y aquí el negro perdería el enroque. ya que el negro tendría que cubrir esta casilla para que no se llevara a cabo un doblete y lo puede hacer quitando el caballo para que la dama proteja o bien regresando a la dama a D8. Pero en cualquiera de ambos casos el caballo puede venir a D6 jaque y la única forma de quitárselo sería moviendo al rey. También podría con la dama, pero por obvias razones no es conveniente. solo que el blanco prefirió jugar caballo a F3 ahora se jugó caballo C6 y con esto el caballo ya no puede entrar y ganar la torre ya que esta tendría la casilla B8 para esconderse. Viene esta secuencia y se metió pero como ya lo dijimos el caballo ya no haría el mismo daño. El negro de todas formas enroca viene al fil a la casilla D3 y el negro juega peón H6 para evitar cualquier tipo de sacrificios. El blanco ahora juega peón C3 para reforzar su estructura de peones. Viene C por D se juega C por D y el negro juega peón F6 la dama entra en juego a E2 para proteger este peón y viene F por E5 el blanco también captura si se dan cuenta en este punto esta torre está bien posicionada ya que está dentro de una columna semi abierta y más adelante veremos la ventaja de tenerla. Aquí el negro juega ahora con A6 para quitarle esta buena casilla al caballo el cual tiene que retroceder a C3 la dama empieza a jugar en B4 tratando de aprovechar ya las debilidades de las piezas blancas y estas se enrocan en el flanco de rey la dama se va a G4 y la torre de A a E1 intentando proteger el mismo peón y ojo viene un sacrificio torre por F3 y en este punto de la partida casi casi es definida ya que se juega dama por F3 dama por F3 y G por F3 doblando los peones y generando una debilidad en el enroque del rey ahora viene el caballo de D por E5 y el alfil se va a E2 caballo D4 y ya los dos atacando a este punto el rey lo intenta proteger en G2 y el caballo se va a G6 intentando capturar a este peón las blancas lo protegen con H1 y viene alfil D7 liberando ya su última pieza el alfil se va a D1 la torre se suma en F8 torre de E a F1 y caballo regresa a E5 de nuevo la presión aquí se juega H5 y se vienen los cambios caballo de D por F3 alfil por F3 y caballo por F3 la torre a D1 el alfil a C6 rey a G3 D4 atacando al caballo tiene que regresar a B1 y ya prácticamente su ataque es nulo viene E5 torre de H a F1 y torre F5 el blanco intenta el cambio de caballos con D2 por el negro no cae y juega torre a G5 jaque en este punto de la partida el blanco abandona ya que la única casilla que le queda disponible es H3 y la siguiente jugada del negro generaría el mate si tú también piensas que las redes sociales pueden ayudar a transmitir conocimiento valioso te invito a compartir este video a darle me gusta a suscribirte al canal a mi Instagram y a comentar si tienes alguna duda o aportación ya que todo lo anterior servirá para mejorar el contenido de este canal hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!